Las angustias se liberan, solo viven en el presente, más buena vida eterna. Sus vidas las moviendas, crucifijos y mentiros, sus vecinos estaban escritos en los ojos del gran libro. ¡Viva Querétaro, Capone! ¡Viva Querétaro! ¡Viva Querétaro! ¡Viva Querétaro! ¡Viva Querétaro! ¡Viva Querétaro! Les voy a regalar una cerveza Al gritón o más gritona de esta noche ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Lo único que tienen que decir es A ver, allá atrás Más fuerte Esto es Guerrero Al gritón ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!